lógica binaria entonces se les va a aparecer un montón al álgebra que ustedes ven en los cursos de matemática, física, etc solo que tiene una serie de cambios vamos a tener variables binarias y operaciones matemáticas lógicas entonces aquí que es una de las primeras cosas que nos tenemos que familiarizar, vean de que vamos a tener variables como las solemos nombrar en otros cursos parte del chip que tenemos que cambiar acá es que estas variables solo pueden tener dos posibles valores o x es 1 o 0 y esto es importantísimo porque saber de que solo pueden tener dos posibles valores nos permiten aplicar una serie de reglas que nos pueden llevar a optimizar circuitos, hacer circuitos que hacen lo mismo pero con menos cantidad de compuertas entonces es importante cambiar el chip de que aquí cuando veamos variables estas variables solo tienen dos posibles valores unos y ceros y vamos a ver tres operaciones básicas la ant entonces Fabián está por ahí y no no está por ahí entonces la ant que se le conoce como la multiplicación lógica multiplicación lógica y algo importante es que la multiplicación lógica no es lo mismo que la multiplicación aritmética se parece sí pero no son lo mismo la manera como se representa la función ant entre dos variables es como una multiplicación como un puntito en el medio o la ausencia de puntito y la regla de la ant es que la salida va a ser cero si x es cero y y es cero para un bit es igual a la multiplicación binaria la multiplicación aritmética pero para más bits no entonces el Gabriel la de activos te acordás cómo funcionaba la ant muy bien cumplirse que ajá muy bien muy bien excelente Gabriela eso es la función ant entre dos variables entre dos variables lógicas es esto y la comportita era este símbolo que tenemos acá donde tenemos acá estos x estos y y esto es z acá tenemos pues los resultados que acabamos de ver con Gabriela y vean de que se ve con como la multiplicación cero por cero 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 por uno cero uno por cero es cero y uno por uno es uno para un bit es igual a la multiplicación binaria entonces ahora continuamos con el or que la or se representa con el símbolo de suma y dice que z es uno si x o y es uno entonces Gabriela siguiendo la misma lógica muy bien mhm mhm muy bien muchísimas gracias Gabriela entonces vean efectivamente efectivamente como como se ve acá y nuevamente para un bit se comporta ya aquí no no se comporta como la suma la suma aritmética porque uno más uno cuánto nos hubiera dado si sumáramos en binario Yendry nos hubiera dado uno cero pero como estamos no estamos sumando estamos ejecutando la operación or uno más uno uno or uno nos da uno es de las diferencias de las diferencias que tenemos por acá y luego tenemos la función not que es la función negación o referida o mencionada como la función complemento entonces tenemos xz y si x es uno es ajá del or es la suma un símbolo de suma ah bueno el diagramita del or ahorita lo vemos más adelante porque evidentemente me está quedando horrible perfecto muchísimas gracias entonces ese es el el diagramita el diagramita del or que tenemos por ahí entonces como la operación complemento si x es cero z es uno si x es uno z es cero y pues vimos esto vimos el or y el and como funciona tienen similitudes con con la parte aritmética pero no son exactamente iguales y no sé confundir entre ellas entonces acá vemos las tablas de la verdad para las distintas operaciones introducimos el concepto de tabla de la verdad y vamos a continuar hablando de la tabla de la verdad aquí en adelante cuando nosotros establecemos la tabla de la verdad para un problema o para una función vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar todas las variables que tenemos poner todas las combinaciones de esas variables que tenemos todas las combinaciones de esas variables que tenemos y la función de salida que eso depende del problema específico o el la función de salida pero ya eso lo veremos más adelante ponemos todas las variables que tenemos todas las posibles combinaciones de esas variables y el comportamiento de la salida que depende del problema puede variar aquí lo estoy llenando aleatoriamente para el caso de las compuertas lógicas que vimos ahora estas son las tablas de la verdad vean de que tenemos las variables todas las posibles combinaciones que esas variables pueden tener y la salida en función de la función que relaciona esas variables que en este caso era la and tal como la vimos en este caso la or y en este caso es la negación entonces este es el concepto de tabla de la verdad